Tú y yo, frente al mar, te acuerdas de mí Tú no estás, yo quisiera verte, convencerte De que vuelvas otra vez a quererme Fue tan mágico, me la colico, tan nostalgico, tan lógico Volver a perderte, quisiera volerme De otra noche y en tus brazos venerme Me llamo como tú y yo, si nadie puede hacerlo como tú y yo Que nadie como tú me conoce, yo no sé A quién llamo cuando lleguen las doce, baby Como tú y yo, si nadie puede hacerlo como tú y yo Que nadie como tú me conoce, yo no sé A quién llamo cuando lleguen las doce De verdad A quién llamo cuando lleguen las doce A quién llamo, yo lo vengo pa' verte, soñarte un poquito Como sueño en tu boca y esos besos bonitos Fuimos lo más lindo que hay, no me digas tu bye No me digas tu bye, si tú eras guay Una guerra de besos que a ti te pone loquito La camisa te dejaste y esa lucha me la quito Vuelve a dar un besito, babe, pa' quererme bonito Yo quiero devolverme ese granito bailando como tú y yo Si nadie puede hacerlo como tú y yo Que nadie como tú me conoce, yo no sé A quién llamo cuando lleguen las doce, baby Como tú y yo, si nadie puede hacerlo como tú y yo Que nadie como tú me conoce, yo no sé A quién llamo cuando lleguen las doce La doce, la doce, la doce Tío, la doce, la doce, la doce, la doce, la doce Ay At quién llamo cuando lleguen las doce A quién llamo cuando lleguen las doce ¡Gracias!